Cuando probó suerte en sus queridos tiburones rojos a Diego Chávez, le dijeron que debía perfeccionar algunos detalles con su técnica para recibir una oportunidad. Fue entonces que un tío decidió entrenarlo de forma particular a cambio de que dejara el alma con tal de alcanzar su sueño. Y no, no lo decepcionó. Unas cuantas sesiones después, su tío le puso de apodo el Puma porque lo describía como una fiera dentro del campo. Esa fue la principal característica de un chico que luchó por hacerse de un sitio en la Liga MX, además de que probó fortuna en España y Perú antes de volver a Ciudad Juárez, donde falleció en un accidente automovilístico. Con potencia física y olfato de gol, Chávez debutó con el Veracruz y aunque le costó hacerse de un lugar, su facilidad para desmarcarse y para jugar como delantero o volante le permitió tener minutos de juego. Además del Veracruz, jugó con el FC Juárez, el Necaxa y Toluca. En el 2020 probó la fortuna con el Salamanca de la segunda división de España, donde jugó 23 partidos y marcó 5 goles. También tuvo una aventura en el fútbol de Perú con el club Carlos Mancini, para el que jugó 29 encuentros e hizo 3 anotaciones durante el 2022. El año pasado volvió a México con los Bravos de Juárez. En el presente clausura 2024 jugó 174 minutos y comenzó un par de juegos. Durante su andar en la Liga MX marcó 15 anotaciones basadas en la garra que caracteriza una plataforma que Gracias por ver el video.